Modelo productivo de caña de azúcar para panela El modelo productivo de panela es uno de los más representativos de la agroindustria colombiana. En el país se estima que hay alrededor de 200.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar para la producción de panela, distribuidas a lo largo del territorio nacional en 511 municipios de 29 departamentos, en las cuales participan 350.000 familias. La duración de los ciclos productivos oscila entre 14 y 18 meses, lo cual depende de la variedad, condiciones agroecológicas y prácticas de manejo agronómico. El corte de la caña de azúcar para producción de panela se realiza cuando la caña alcance un índice de madurez entre 0.95 y 1, cuando el BRICS basal se encuentre entre 20 y 22 y el APICAL entre 19 y 22. Una tecnología viable desarrollada por Agrosavia para el transporte de caña en condiciones de la era es el sistema por cable aéreo. El sistema de tipo mixto moviliza la caña cortada en los lotes hacia los puntos de acopio establecidos en el trazado mediante el uso de mulares y de allí por el sistema de cable hacia el trapiche, reduciendo las distancias y optimizando los tiempos de transporte. Es importante señalar que su implementación está condicionada a evaluaciones técnicas, económicas, productivas y topográficas de la finca panelera. La transformación de la caña de azúcar en panela requiere una infraestructura y equipos con capacidad de acorde al área de cultivo y se puede realizar en 1. Sistemas abiertos como las hornillas ecoeficientes tipo SIMPA con cámara WART o plana. 2. Sistemas cerrados como el evaporador de múltiple efecto. Y 3. Sistemas mixtos como el modelo híbrido de evaporación. La elaboración de panela inicia con la extracción de los jugos de la caña, seguido de una prelimpieza, clarificación, evaporación y finalmente el moldeo o granulación. La panela es el principal producto de esta agroindustria y su presentación varía acorde con el mercado, bloque, redonda, cuadrada o en pastillas y panela granulada, que a su vez puede estar saborizada. Del procesamiento de la caña resultan también algunos residuos como la cachaza, bagazo, residuos agrícolas de cosecha, bagacillo y ceniza, que pueden ser gestionados adecuadamente para obtener sus productos valorizados, alineándose con la política actual de economía circular del país. Los productores de caña y agroindustriales vinculados a la producción de panela se agrupan en pequeños, medianos y grandes, principalmente por el tamaño del cultivo o áreas de producción y por el nivel de tecnificación. Actualmente, Agrosavia promueve el uso de variedades adaptadas a regiones paneleras, la implementación de buenas prácticas agrícolas, priorizando el manejo integrado de los cultivos, el empleo de hornillas ecoeficientes y el mejoramiento de las existentes, todo esto con el propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar el uso eficiente de los recursos naturales. La sostenibilidad ambiental del modelo productivo de panela depende de las buenas prácticas en el cultivo y durante la transformación. Los aspectos más importantes son la gestión de los recursos naturales mediante el uso racional y consciente de la infraestructura, implementos y prácticas sostenibles. La conservación de suelos bajo las condiciones biofísicas de producción de caña es determinante para avanzar en la prevención de la erosión y evitar la degradación de los suelos y de sus propiedades físicas y químicas y promover la captura de carbono. Los invitamos a conocer el modelo productivo de caña de azúcar para panela y sus tres componentes, cultivo, transformación, socioeconómico y ambiental y las tecnologías desarrolladas por Agrosavia y sus aliados. La información está disponible en formato de videos, podcasts e infografías ingresando a www.agrosavia.co donde además encontrarán la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, el portal Siembra y la red de extensionistas Lincata. También los invitamos a visitar la sede Simpa, adscrita al Centro de Investigación Tiva y Tatá, ubicada en el kilómetro 2, vía antigua Acite, en Barbosa Santander, donde encontrarán parte de los desarrollos que han soportado el modelo productivo de caña de azúcar para panela, tanto en la olla del río Suárez como para otras regiones paneleras.